Este es el anemio facial, este es el anemio vestíbulo coclear. El vestíbulo coclear se divide en dos porciones. La vestibular, que se refiere al equilibrio, son funciones del equilibrio. Y la coclea, la coclea que es el audición, ese sí es el audición. Este es el facial, que está acá con el vestibular, ese está el anemio. Este es la porción, entrando aquí al, al acústico, o mejor dicho al coro acústico. Este es la porción perpendicular y luego viene la transversa, que es el anemio vestíbulo.